El ejército revolucionario del pueblo informa, comunicados números 5 y 7 sobre la detención y juicio revolucionario al cónsul inglés y gerente del frigorífico Swift de Rosario. Al pueblo. El señor Stanley Silvester, puesto a disposición de la justicia popular, está siendo sometido a juicio revolucionario por el ERP. El señor Silvester representa simultáneamente a los intereses de los enemigos del pueblo argentino, el imperialismo británico y el poderoso monopolio yanqui del TEC. Desde principios de siglo, el frigorífico Swift amasó sumas fabulosas de dinero que, producido por los trabajadores argentinos, engrosaron los bolsillos del imperialismo. Empresas como la Swift han influido en los gobiernos argentinos títeres. Funcionarios como Krieger Basena son a su vez personeros de la del TEC u otros monopolios. Y, curiosamente, estos señores son los que nos acusan de ser portavoces de ideologías foráneas. Comandante Feser, ¿cuáles son las últimas novedades relacionadas con el secuestro del señor cónsul de Gran Bretaña? Bueno, señores, la verdad es importante en cuanto al lugar, el probable lugar donde pudiera encontrarse el señor cónsul, hay un momento en que no tenemos nada concreto. ¿Hay alguna persona detenida con relación a este hecho, señor Feser? Bueno, sí, se han realizado en el curso de la noche aproximadamente 50 allanamientos en toda la zona urbana de la ciudad. Y hay una cantidad de personas, aproximadamente la veintena, aproximadamente veinte, que han sido detenidas y están siendo interrogadas, hasta ahora sin ningún resultado positivo. ¿Qué posiciones se han tomado para este rapto? En medida de seguridad policial, se refiere, señor periodista, luego del hecho. ¿En el diómetro? Bueno, sí, se ha desplegado toda la fuerza policial que dispone el departamento, consistente en las operaciones que son típicas en este caso, de bloqueo de carretera, controles de entrada de la ciudad, allanamientos, como ya mencioné, patrullajes, revisación de automotores, identificación de personas con todos los efectivos que dispone la construcción. Swift, en colaboración con la dictadura militar, organizó la maniobra con las carnes, transformando a estas en un artículo de lujo para el pueblo. Para los obreros del frigorífico, significó la pérdida de trabajo durante varios meses. Un obrero de Swift gana alrededor de veinte mil pesos por mes. ¿Viviría el señor Silvester y su familia en la mansión de Fisherton con ese salario? En la actualidad, Swift y Deltec continúan en estrechas relaciones con el presidente de turno, General Danuse, cuya familia es una de las principales propietarias de hacienda y proveedoras del frigorífico. Pero donde más claramente se ve el carácter de pulpo chupasangre de esta empresa, es en las condiciones de vida y de trabajo a que son sometidos los obreros de la carne, los peor pagados de la industria. En el frigorífico existe un régimen de trabajo inhumano. Los topes de producción son inalcanzables y hacen peligrar la salud de los trabajadores. Se ven a diario compañeros con heridas en las manos, enfermos que son enviados de vuelta al trabajo bajo amenazas de suspensiones o despidos. El hecho de que los dirigentes sindicales no convoquen a la lucha no se debe a la falta de conflictos, sino a su papel de traidores a los obreros y cómplices de los explotadores. Dirigentes como Cabrera, y otros que prefieren defender los intereses imperialistas, deben reflexionar seriamente sobre las consecuencias que tendrá para ellos su traición. Es en función de todo esto que el ejército revolucionario del pueblo reclama para la definitiva liberación del señor Silvester. Reincorporación y pago de lo adeudado a los trabajadores cesantes. Cese del trato policial por parte de los jefes internos. Reducción del tope de producción. Disminución del frío en las secciones que ya han afectado la salud de numerosos compañeros y obligado a abandonar el trabajo a las mujeres embarazadas. En carácter de indemnización a los trabajadores de la carne, la empresa Swift deberá distribuir 25 millones de pesos en alimentos, en barrios a determinar. Pasan instantes para las 15 horas. Hoy es viernes 28 de mayo de 1971. Estamos en uno de los patios frente a la planta del frigorífico Swift, el lugar donde dentro de instantes hará abandono de su trabajo el turno de la mañana. He aquí uno de los bolsos con provisiones que va a ser entregado al personal. Un kilo de arroz, una botella de aceite, leche entera en polvo y esto es azúcar. Aparte creo que le van a entregar frasadas señores así o para leer. Creo que sí, no estoy seguro. También van a entregar frasadas señores. Ah, no se han conseguido la frasada. ¿Qué estamos tratando? ¿Cuándo la van a entregar? Bueno, esperamos que mañana tenga una parte de ella. Bueno, esperamos tener una parte de ella. Azúcar, aceite, leche en polvo y arroz. 3.600 personas aproximadamente van a recibir en este preciso momento cada bulto. Uno por cabeza. Además, mañana posiblemente puedan entregarse dos frasadas a cada operario. A razón de 3.700 personas. El frigorífico Swift se nos comunica. Compró 10.000 frasadas pero todavía no han llegado. Les cuesta reunirlas en la ciudad de Rosario. Van a traer desde Buenos Aires también. Van a ser aproximadamente 7.600, 7.500 para el personal del frigorífico Swift. Y las restantes van a ser repartidas en las villas de emergencia. Vemos que hay más de 3.000 personas aquí tratando de recibir su paquete. Por consiguiente, se hace un poco dificultosa la tarea. Es un amontonamiento muy grande de gente. Cada obrero presenta una tarjeta, una ficha, con sus datos de identificación que son tomados en una planilla que tiene el personal. Entrevistamos aquí en el patio, frente mismo al lugar donde se está repartiendo la mercancía ordenada por el ejército revolucionario del pueblo a un operario. ¿Cómo se llama, señor? La altura de bordón. ¿Qué le han dado aquí en este bolso? Y hay aceite, muchas cosas que me dicen. Aceite, azúcar, leche en polvo y arroz. ¿Qué opina de todo esto? Muy bueno. ¿La frazada para cuándo se la prometieron? Bueno, no sé. La frazada en realidad no... Están los paquetes que no han dado. No hay frazadas, pero pensamos que va a cumplir con los... Nos decían que cuesta trabajo encontrar tantos miles de frazadas de golpe en la ciudad. Dicen que no hay en los negocios. No, no, no es un problema de ellos, no es esto, no. Decían que de Buenos Aires van a llegar entre 2 y mañana. Bueno, esperemos que cumplan. 20 minutos. Y comenzó a repercutir en la zona este reparto de víveres que se está haciendo en los peligroíficos suites. Que lentamente van acudiendo a este lugar vecinos de la zona. Pienso que en su mayoría serán obreros o ex-obreros del frigorífico suites. Señores, ustedes son obreros de acá del frigorífico. ¿Ya les dieron el paquete? No, todavía no hay mucha gente. Hay mucha gente. ¿Cuántas personas calcula que hay por aquí? Más de 2.000. Más de 2.000. ¿Cuántos están trabajando en el frigorífico ahora? Ya haremos... 4.000. 4.000 más o menos. Gracias. Compañeros, ha sido necesario un acto de violencia revolucionaria para dejar al desnudo la violencia de los opresores, la de todos los días. Sabemos que con esta acción no vamos a solucionar los problemas que están padeciendo la clase obrera y el pueblo. Sabemos que con las frazadas, los alimentos, los útiles escolares, no va a terminar la miseria de los trabajadores argentinos. Sabemos que pronto el frigorífico volverá a las andadas, como cuadra toda empresa explotadora. Pero esta acción de justicia popular ha servido para mostrar que las conquistas para el pueblo no se mendigan, se arrancan mediante la violencia. Que la dictadura militar es ineficaz para la represión de la invencible guerra revolucionaria que ya ha comenzado. Compañeros, queremos contribuir a la organización y movilización revolucionaria de los trabajadores. Sin la participación activa de las masas, es imposible el triunfo, aún el más pequeño. La potencia del pueblo debe desplegarse con toda intensidad y su columna vertebral será el ERP, junto a las demás organizaciones armadas. Por encima de los dirigentes traidores deben surgir nuevas formas de lucha y organización. Comandos del ERP dentro de las fábricas, agrupaciones sindicales ligadas al ERP y todas las formas posibles de prepararse para la lucha popular. Compañeros, la situación de hambre, miseria y explotación han acentuado las condiciones para la lucha. El virrey Lanuse nos ha declarado la guerra. Respondamos con la guerra popular. Solo el pueblo organizado y armado a través de una larga guerra revolucionaria destruirá sus enemigos, el imperialismo yanqui, los capitalistas y sus fuerzas armadas títeres, poniendo fin a esta sociedad injusta y logrará finalmente la construcción de una Argentina nueva, justa, libre y socialista, sin explotadores ni explotados. Seguiremos el ejemplo del Che, argentinos a las armas, hasta hacer de cada ciudadano un combatiente, de cada barrio, fábrica, universidad, una fortaleza. Adelante con la guerra revolucionaria, a vencer o morir por la Argentina. Comando Luis N. Blanco, Ejército Revolucionario del Pueblo. Comando Luis N. Blanco, Ejército Revolucionario del Pueblo. Comando Luis N. Blanco, Ejército Revolucionario. Gracias.